Los trabajadores en salud del hospital del Plan 3000 se encuentran desesperados porque aseguran que no cuentan con condiciones para poder atender a todo tipo de pacientes, especialmente a los que tienen COVID. No tienen puertas para que dividan las áreas, tampoco equipos de bioseguridad. Buenas tardes, quiero responder al señor director Oscar Canseco que dijo que el sindicato está manejado políticamente. Quiero decirles a los vecinos que no es políticamente lo que nosotros estamos reclamando. Esto es sala de parto COVID. Ni siquiera tiene la señaléptica de color rojo, está al lado a unos pasos de esterilización. Se supone que aquí es esterilización, es un lugar limpio, que ni siquiera tiene puertas, vengan por acá. Para entrar al servicio de esterilización se entra por esa ventana. Como pueden ver, por ahí entran los colegas y ya se han caído seis colegas por ahí. Aquí es sala de parto COVID. Se supone que tenemos que tener la ropa para entrar aquí a sala de parto COVID. No hay, está vacío. Él dice que es político, esto no es política. Vengan por aquí. Esta es la sala de parto donde no es COVID, está protegido por un hule de plástico. Y cuando viene el viento esto se mueve, miren cómo se mueve. La sala de parto, en esa camilla se va a atender a la mamá. No hay una cervocura, no hay donde se pueda atender al paciente. Si el bebé necesita oxígeno, no hay oxígeno aquí. Si la mamá COVID se pone mal, no hay lujómetro, no hay nanómetro para ponerle oxígeno. Esto es una realidad. Si la mujer que ha tenido su bebé quiere hacer sus necesidades, no hay baño. Esto no es baño, no hay baño. ¿Dónde va a ser sus necesidades? Hacen en las chatas. Aquí. Y esto, estas chatas, lo tenemos que lavar. Donde se lava el material, en lo mismo tenemos que lavar lo que se han hecho. Su diurez y su catarsis tenemos que lavar aquí. No es política. No es política.